El discurso sacerdotal de Jesús Te ruego también por los que crean en mí, por la palabra de ellos Es decir, Jesús está rezando, está orando al Padre por ti y por mí Por aquellos que hemos creído gracias a la palabra de los apóstoles Jesús está rezando al Padre por nosotros antes de que nosotros hubiésemos existido Es impresionante esto Cómo hemos sido amados, cómo hemos sido queridos Es como, fijaros, pues como un Padre que reza no sólo por su Hijo Sino por los que serán sus nietos Y por los que serán los descendientes de sus nietos Y de sus bisnietos que todavía no han llegado No han llegado, pero que están en el corazón de Dios Así nosotros hemos sido amados por Dios desde toda la eternidad Y por Jesucristo hemos sido queridos Y conocidos por Él cuando Él estaba redimiendo al mundo Él se ofreció al Padre por cada uno de nosotros Nos conocía, sí, le conocía a José Ignacio Te conocía a ti Cuando se entregó por cada uno de nosotros ¿Qué es lo que le pide al Padre? Que todos seamos uno para que el mundo pueda creer Que todos seamos uno Que exista comunión entre nosotros Pero lo curioso es que dice para que el mundo pueda creer Porque si entre nosotros no hay unidad No somos fidedignos, no somos dignos de fe No somos creíbles Si no existe unidad entre nosotros Obviamente quien se acerca a la predicación dirá Pero si ni siquiera ellos se ponen de acuerdo Pero cómo va a ser creíble esta predicación Si entre ellos no alcanza la unidad Una misma convicción Un mismo corazón ¿Cómo va a ser creíble eso que están predicando? Por lo tanto, es un gran pecado El que cometemos contra la unidad En esas divisiones existentes entre nosotros Es un gran pecado Que puede provocar que haya muchas personas Que no lleguen a creer Por la falta de unidad No solamente por la falta de unidad Entre cristianos católicos Anglicanos, protestantes, ortodoxos No, también por la falta de unidad existente Dentro de nuestra propia comunidad católica A veces hablamos del ecumenismo Pero debiéramos de empezar a hablar Por el ecumenismo casero Es decir, de nuestra unidad interna La unidad de los que conformamos Una misma comunidad de creyentes Es una petición que Jesús hace al Padre Y que nos la tenemos que tomar muy en serio Qué gran responsabilidad tenemos De no caer en las tentaciones de la división Para que así nuestra fe Para que así el testimonio que damos Sea fidedigno ¡Gracias! ¡Gracias!